Buenas gente ya estamos aquí una semana más con un sorteo más así con este van ya 222 sorteos para un total de 531 juegos esta semana que sorteo pga tour 2k 21 sí sé que no es el 23 es una clave para steam pero si tenéis el 21 y algún modecillo de estos bonitos que podéis descargar os tenéis el 23 básicamente juego de golf con un montón de opciones el juego gordo de golf que sale todos los años si lo queréis que tenéis que hacer ser suscriptores ser seguidores de este canal seguidores suscriptores no esto es lo de los miembros que si queréis también pero no influye y dejarme un comentario con vuestro twitter o vuestro mail si queréis participar entre todos los que hagáis esto vuestro twitter o vuestro mail si nos ha tocado nunca haré un sorteo puro como el que hará ahora del juego de la semana pasada y a uno le tocará la clave para steam de este juego que os lo mandaré normalmente a lo largo de la semana siguiente a veces tarda un poquito más pero no acostumbra a ser habitual sobre todo lo de twitter o el mail si no os ha tocado nunca nada vale pga tour 2k 21 pedazo juegaken que os podéis llegar esta semana llevamos una racha buena y ahora que nos queda nos queda ver el ganador de la semana anterior que vamos con él habíais participado 36 personas que no está nada mal es bastante más de lo que venía siendo habitual para el satisfactory y se lo va a llevar se lo va a llevar luis claro creo creo que te tengo fichado creo si no con un participo no me vale vale ponedme el twitter o el mail que os tengo que perseguir después si has participado previamente tengo fichado no habrá problema a lo demás más suerte con el pga tour 2k 21 y si no pues la semana que viene pues habrá otro jueguito o dos porque igual la semana que viene pongo un par de jueguitos indie que ya me apetece poner alguna cosita un poquito más pequeñita pero con más posibilidades de que os toque porque habrá dos y sin más pues nos vemos mañana con un mañana que toca mañana análisis claro es martes mañana análisis de videojuego hasta pronto y adiós y